a todos aquellos que le encanta la bachata les voy a decir que estoy muy feliz porque porque qué pasó porque tuve el honor de ser la modelo de su último ejemplar oasis de caricia oasis de caricia firmate con él te vamos a tener más adelante pero tú estuviste allí en el vídeo si yo fui la protagonista no me parezco ay es que tenía el cabello rubio pero ya tiene muchas vistas además no si ya vaya para los 9.000 vivos estamos super pero ya lo he visto con más pero bueno ya una advertencia nada más una advertencia si salen ellos dos en el vídeo hay que verlo en pantalla ancha porque me imagino porque no yo no sé en elena no sé por qué pero bueno bueno que aquí más tenemos mi querida amiga bueno no olvido el nombre por favor dime cuéntame aquí más tenemos también tenemos a un actor y un poeta que viene desde washington no vamos a ver pero que nos motive discúlpame conoce la casa blanca al parecer si lo tengo muy guardado por acá parece que viene directo de la casa blanca y nos va a motivar espero que nos motive a conseguir más billetes a los auspiciadores a que suelten más billetes también bueno aquí más tenemos mi querida jitzi bueno tenemos a un astrólogo que se llama walter supermercado un aplauso un aplauso ya va un aplauso y haces y haces y haces mercado si es supermercado no 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 él no va a decir quién va a ganar el mundial y quién se va a sacar la lotería lo que nos va a decir en qué línea es el pollo bueno bueno mi querido mi querido amigo contigo vamos a estar más adelante un gusto en el otro segmento te tenemos a ti la bachata para el mundo y ahora seguimos además vamos a tener a nuestro auspiciador jota cardona que siempre viene con sus licores a auspiciar el programa y además y además vamos a tener un concurso de buscando el sugar daddy para elenita porque le tengo una sorpresa porque hoy es el cumpleaños de elena vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra querida elena así que no se vayan porque viene tremenda fiesta grande que felicidad que emoción porque no todo el tiempo se cumple 22 años pero nosotras también queremos un sugar daddy ahora vamos a hacer el concurso espérate que yo creo que vinieron más de 100 así que yo les aparto pero yo quiero un chiquitico el resto me los quedo ya elena yo quiero uno chiquitico ay quiere uno chiquitico espérate para poderlo para poder para poder mira a manipularlo de cualquier forma espérate en cualquier momento en la cama lo que te veo es jugando el yoyo ahora sí no puede ser no puede ya mí ya me olvidé lo que seguía que hago elenita si me olvido tranquilo ya ya pasó ya me acordé ya me acordé bueno estamos acá con nuestro amigo tony de león justamente que nos ha traído este tema nuevo él es compositor un aplauso un aplauso para él es verdad de verdad tony ya ha venido en otra oportunidad y todos los temas que él trae tienen este un éxito tremendo porque son pegajosos tienen unas letras que son homenajes como en este caso que es un homenaje al día del padre cuéntanos tony a quién se lo dedicaste esta canción ese tema se lo dice a mi padre hace como seis años después de fallecer a él le gustaba mucho la ranchera por eso dice la ranchera igual se le quiero dedicar a todos los padres del mundo un aplauso un aplauso para para todos los padres del mundo de verdad este chicas quieren preguntarle algo a tony de cuéntame qué es lo que te inspira cada una de tus canciones el amor el amor a el amor a dios el amor a las mujeres el amor a la madre el padre a los amigos el amor al billete no sobre todo sobre todo sobre todo mira que cuando a veces tú le preguntas a un artista qué es lo que te motiva y todo el mundo me dice la plata pero eso es acá en miami no pero bueno estamos hablando verdad que nuestro amigo tony él tiene mil oficios sociales compositor cantante arreglista es su pasión de la todas reglas de computadoras que la arregla computadora arregla todos el autor porque arregla autos también es verdad perdón que tú eres padre yo sí claro me crees en mi papá permiso yo tengo los papeles de adopción pero por si acaso el macerati que está afuera no es mío bueno vamos a seguir con el programa vamos ahora a seguir con tony tony nos va a dedicar otra canción para cerrar este segmento pero antes queremos decirles por dónde estamos saliendo mi querida elenita estamos saliendo por rc televisión y más de 30 plataformas una de ellas es facebook live muy bien por dónde más salimos mi querida yitzi salimos por ir radio club y radio club con la i del puntito y dónde hay que poner el puntito pero yo no y por dónde más salimos mi querida amiga y me y por la descarga puntocom descarga con acá muy bien estamos saliendo por todas estas plataformas pueden ustedes vernos llegamos a todos los países del mundo a través de 20 plataformas y justamente ahora en todos esos países van a apreciar otra canción de nuestro querido tony a nuestras chicas conductoras que van a bailar este nuevo tema que es un tema mucho más movido como se llama el tema mi querido rafa como se llama el tema tú para mí en este caso ella pero no me digas vamos entonces con el tema con el segundo tema no sé vamos a ver quién tiene el macerati de dónde pueden las personas conocer a estas preciosuras es verdad es verdad es verdad primero a la preciosa princesa a mí me pueden encontrar por mi red de instagram hay me bolívar 94 y desde boca ratón también me pueden buscar no me digan a mí me pueden encontrar en facebook como elena montesino elena con h en instagram como elena montesino y en youtube como elena montesino y en homestead donde brincan las bancas no me digas bueno rafita estamos listos con el segundo tema mi querido rafa entonces vamos a ir con este segundo tema así que nos pueden ustedes ver por todas las plataformas que deseen y estamos aquí los dejo con tony de león y se llama el tema y es una salsa es una cumbia un merengue opa uy un merengue quiero ver a esas chicas bailando merengue entonces estamos listos dale suelo suelo tú sabes que eres tú la reina suelo de mi corazón tú sabes que en tu lado pierdo la razón contigo me siento en la luna tenerte que a mi lado es una fortuna es un regalo de Dios amarte como te amo es mi gran pasión será que tanto amor se paga con amor es algo inexplicable es algo incontrolable amarte como te amo yo y es que tú eres para mí yo para ti yo no había visto así tanta belleza que me hiciera sentirme feliz cuando yo te conocí cuando yo te conocí yo perdí hasta la cabeza y es que tú eres para mí yo para ti yo no había visto así tanta belleza que me hiciera sentirme feliz cuando yo te conocí yo perdí hasta la cabeza y es que no puedo vivir no puedo vivir si tú no estás aquí si tú no estás estaras a mi lado y es que tú eres para mí yo para ti Tú la que me entregas todo, tú la que me das placer Es que tú eres para mí, yo para ti Cuando miras a mis ojos, tú me haces enloquecer Es que tú eres para mí, yo para ti Incontrolable, inexplicable, y lo sabemos tú y yo Es que tú eres para mí, yo para ti Locos tú y yo, estamos locos de amor Crazy baby, crazy Mira, que tal a verte Que sí, que sí Come on Tú eres todo para mí, todo para mí A ti me hicieron para mí, para mí solito Tú eres todo para mí, todo para mí A ti me hicieron para mí, para mí solito Tú eres todo para mí, todo para mí A ti me hicieron para mí, para mí solito Tú eres todo para mí, todo para mí A ti me hicieron para mí, todo para mí, todo para mí Y es que tú eres para mí, yo no habría visto así, y es que tú eres para mí, yo para ti, yo no había visto así tanta belleza, que me hicieran sentirme feliz. Cuando yo te conocí, yo perdí hasta la cabeza, tú sabes que eres tu más reina. Yo eso nunca lo aprendí, aprendí un montón de cosas pero nunca me enseñaste como se vive sin ti, sin ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una, que chí, que chí perla. Estamos en vivo, estamos en vivo. Empezamos. A la bladera. ¡Bachata para el mundo! Dicen que estando con él, tú te sientes vacía. Como lo siento, mi amor, pero no es culpa mía. Una góndola en el cielo, navegando por tu alma. Tanto te adoraba, ay, mi negra, yo te amaba. Te hice el amor, no fue sexo ante un espejo. O haces de caricias, no compré tus sentimientos. Y si te sientes vacía, mujer, eso no es culpa mía. Y si te sientes vacía, mami, eso no es culpa mía. Y si te sientes vacía, mujer, eso no es culpa mía. Y si te sientes vacía, mami, eso no es culpa mía. Su hany sentimiento. Pachata para el mundo. Que chí perla. Que chí. Vacía, sin cariño, celestina y embriagada. Muñeca desplomada del castillo de mis sueños de amor Donde tú eras la reina De blanco en el altar Rosas rojas y azucenas Perfumaban nuestro hogar Y un beso santo Cada día al despertar Tú no me mereces y yo no te necesito ¿Por qué no valoraste aquel amor tan exquisito? Y si te sientes vacía mami Eso no es culpa mía Y si te sientes vacía mami Eso no es culpa mía Y si te sientes vacía mujer Eso no es culpa mía Y si te sientes vacía mami Eso no es culpa mía Quechi Suave mi sentimiento Quechi Music La compañía Suave Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso para tremendo talento Caramba Tremendo talento Que se llama nuestro amigo Quechi Perla Quechi Perla Un aplauso para el dominicano Para todo el mundo Bachatero mayor Un hombre Un hombre que no solo es cantante También ha sido militar Vamos a hablar un poquito de eso Pero quien nos tiene que contar también Mucho de esto De este cantante Es Lenita Cuéntanos un poco Habla por él Bueno yo tuve el privilegio De trabajar con este gran ser humano Aparte de ser una maravillosa persona Tener un talento grandísimo Hace algo Que la humanidad Debería hacer diariamente Y es rescatar Los pobres animalitos Que están en la calle No me digas Él rescata perros abandonados Por acá hay muchos perros Pero no los hombres abandonados Perros Hay un par de perros Que he visto ahí Que no cumplen Con lo que tienen que cumplir Este gran maravilloso ser Rescata a esas criaturas Que todo el mundo abandona En los montes En las calles Él se encarga De darle comida Alimentarlos Darles vida Porque son Son parte de nuestra naturaleza Y es algo que se debe cuidar Siempre Y nunca maltratar Y yo estoy muy agradecida Tuvo el privilegio De ser la protagonista De su video musical Gran éxito Ha roto todas las redes sociales Atiene a todo el mundo YouTube Tiene ya Increíble la cantidad de vista Que tienes En cuestiones de segundos O sea Hay un talento Hay un talento En esta persona Y más que talento Un excelente corazón Yo creo que está rápido Más que talento Pero en todo caso El hombre es medio tímido No quiere hablar mucho Así que Él habla poco Realmente Él se expresa Con su arte Con su arte Con su voz Es verdad Es verdad Porque entre tu arte Y mi arte ¿Qué prefieres? Bueno Mi amigo Mi amigo Tú haces un militar También Sí Porque si estamos acá A las 5 de la tarde Y él fue el primero que llegó Hora militar Hora militar Así me escribirá con un texto Estoy aquí Hora militar Es verdad Dime una cosita Para ti Tú que eres un militar Para ti ¿Qué es la patria? Bueno La patria es como mi madre Mi madrecita querida La patria es como su madre ¿Tú quisieras ser militar? Sí, claro Yo soy militar Dime para ti La patria Muchacho Tú sabes la cantidad De órdenes Que yo doy ¿Qué sería la patria Para ti? La patria Para mí ¿Cómo? Te olvidaste el chiste Está bien Lo dejamos No, no La patria Para mí Bueno Vamos a seguir Ay, no Mucho Ya pasó Ya pasó Ya pasó Bueno Bueno Chicas Pero Quédate acá Amigo Que vamos a seguir Pero quiero preguntarle A las chicas Porque todas las vemos Lindas Bellas Hermosas Inteligentes Que además Siempre están bailando Acompañando acá Los cantantes Pero yo Cada semana Que las veo Les vuelvo a preguntar Chicas ¿Por qué siguen solas? ¿Qué pasó con los novios? Y siempre me dan respuestas Y yo no sé No entiendo ¿Por qué en Miami Hay tantas mujeres Lindas sin novio? Vamos a preguntarle A ver Cuéntame mi querida Elena Tú A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó con tu novio? ¿Por qué estás sin novio nuevamente? ¿Qué pasó? Seguro que Seguro que lo dejaste Porque no había billete No ¿No? ¿No fue? ¿Qué pasó? Yo lo dejé Porque yo estaba enferma No me digas A ver A ver un ratito Dice que estaba enferma Y por eso dejó al novio ¿Pero qué pasó? Sí El problema es que yo Me movía para la derecha Y se me subía el pulmón No me digas Y me movía para la izquierda Y se me subía el riñón No me digas Y me ponía boca arriba Y se me subía la garganta No me digas ¿Y si te ponía boca abajo? No No se me subía el novio No puede ser Mi querida Aimee Mi querida Aimee ¿Qué pasó contigo? Que también te has unido al club de las chicas sin novio ¿Qué pasó? Bueno, mi novio se fue de viaje ¿Se fue de viaje? ¿Te abandonó? Sí, pero yo me conseguí a otro ¡Epa! ¡Epa! A ver, a ver, a ver Y espérate ¿Y qué te dijo el novio del que se fue? Que tenía el otro Que no tenía él ¿Y qué le dijiste tú? Lo mismo Pero a este lo tengo agarrado No hay que preguntarle ¿Dónde lo tiene agarrado? Y mi querida Jitsi ¿Qué pasó? Ven para acá Ven para acá A ver si te acuerdas Cuéntame Cuéntame ¿Qué pasó con tu novio? ¿Rompiste con el novio? Otra vez Cuéntame, ¿qué pasó? Es que me hacía el amor casi todos los días Pero eso es bueno Si alguien te hace el amor casi todos los días ¿Cómo lo vas a dejar? Sí, porque casi me lo hacía el lunes Casi me lo hacía el martes Y casi nunca lo hacía Bueno, bueno Yo no sé Es que estas muchachas o quieren dinero O son muy golosas Yo no entiendo Pero siempre, siempre, siempre ¿Golosa? ¿Golosa? Tráeme tres chambelonas ahí para que chupen No, no, no Miren, yo les voy a presentar una persona No, es que hay chambelonas allá afuera Yo les voy a presentar una persona Que les va a traer otra faceta de los hombres Es un motivador, es un actor, es un poeta, economista Viene desde Washington Y nos va a traer un poema motivacional Quiero que le demos un aplauso a Piero Sarmiento ¡Un aplauso! Y vamos Piero ¡Bienvenido! ¡Adiós, regalos! ¡Uy, bienvenido! Good evening Good evening, ladies and gentlemen When performing a particular endeavor In which you are deeply passionate about I recommend you all to keep in mind the following Maintain a clear sense of vision Live presently in a state of urgency Live gratefully while emanating love and clemency Stay readily focused to execute and prosecute Your most palpable yet wildest dreams So that you never fall into state of complacency Or are ready to rely on them universal excuses Such as your desolated upbringing Such as your meager luck Such as your poisonous karma Because all of these are obsolete commodities When a serendipitous yet propitious opportunity Sweeps you off your feet And you're only left with two options To perform or to flee To fight or to fly To be or not to be You may call it whatever the fuck you want it to be But at the end of the day As long as you have been embellishing your craft and character 24-7 You will find out that the only real tangible impediment Estending between you and a successful performance It is the unconditional faith That you should have been pouring in Day in and day out So take a moment to learn right here, right now How to balance with the lingering past The present perfect And the fascinating uncertain future That performing will bring upon ourselves And only then we will learn how to perform Thank you Gracias Elenita, Elenita ¿Qué es lo que dijo? Me dijo feliz cumpleaños ¿Qué me dijo eso? Feliz cumpleaños Y que me quería mucho Algo parecido, sí ¿Ves? ¿Ves? Que tengo la razón Que no cumpla 22 Y que no pase de los 22 No pase de los 22 Bueno, vamos a darle un aplauso nuevamente a Piero Sarmiento Un aplauso Gracias Excelente talento, ¿ves? Por todo el mundo tenemos maravillosos talentos como él Él viene desde Washington Trabaja en el mercado gringo Ya no se hemos dado cuenta Es economista, es actor Y... ¿Dónde se presenta? ¿Qué tipo de performance es este? Bueno, usualmente yo hago poesía motivacional de autoayuda Me gusta subir al escenario, ir al teatro todos los días De lunes a viernes en Washington DC Voy a diferentes cafés, teatros Diferentes lugares donde pueda hacer monólogos teatreros En los que pueda inspirar a personas que necesiten algún tipo de consejo O algún tipo de empuje en su vida profesional Y nada, estoy a punto de publicar un poemario en las próximas semanas Ya he firmado contrato con algunas editoriales allá en la capital Y estoy muy emocionado por lo que viene Ahora, tú eres un aplauso, un aplauso para él Un aplauso, un aplauso Ahora, tú te educaste acá en Miami, ¿no? Sí ¿Cuál es la diferencia entre Washington y Miami, por ejemplo? Que ahí está la Casa Blanca Aparte del clima, por supuesto No, nada, es muy diferente Es una ciudad muy pequeña Es un poquito más diverso Hay gente de todas partes del mundo También el ámbito profesional se basa más en carreras de gobierno Hay muchos abogados Gente de todo tipo de facetas Y nada, es una ciudad muy pequeña Es muy accesible, muy linda Me gusta, me gusta muchísimo He estado ahí ya hace dos años Y ha sido una buena transición en mi vida profesional y personal Bueno, un aplauso nuevamente para Piero Y nosotros vamos a seguir con el programa Teníamos que presentar también gente de otros estados Y también en otros idiomas ¿Quieres preguntarle algo, mi querida Jitsi? Sí, ¿en dónde te podemos encontrar? Ah, sí Bueno, yo tengo mi propio canal de YouTube Lo pueden encontrar por mi nombre, Piero Sarmiento O si les gustaría también chequear mi contenido en Instagram Keep it PG21 Keep it PG, como manténlo bajo supervisión PG es las iniciales de mi nombre, Piero Gali Y PG también es el condado en el que yo y mi madre Compramos nuestra primera casa aquí en los Estados Unidos En PG County, en Maryland Y nada, tiene otros tipos de connotaciones y referencias Pero sí, si les gustaría revisar un poco más de mi contenido Pueden chequearlo en YouTube o Facebook o Instagram Keep it PG21 Bueno, un aplauso nuevamente para él Y nosotros, quédate acá Que ahora nosotros vamos a seguir con el programa Y bueno, estábamos acá con nuestro amigo Quechi, quechi Cheche Quechique, el bachatero mayor ¿Tienes algún otro proyecto nuevo, mi querido Quechi? Bueno, un disco nuevo que voy a hacer, estoy haciendo poco a poco El segundo corte musical del disco Oasis de Caricias Es el disco que canté y el del video caramba, yo prefiero que cante de verdad porque el hombre está acá el hombre está es que después de que nuestro auspiciador J. Cardona nos trajo unos licores de primera todos nos podemos quedar con la voz así como él pero a la hora de cantar él sí saca una voz tremenda bueno, un aplauso para nuestros dos talentos que han venido y nosotros vamos a seguir con el programa los invito a ustedes a que nos esperen que vamos a seguir celebrando ahora el cumpleaños de Lenita por favor Kichi, Piero, por favor espérennos por allá, pero no se vayan que vamos nosotros, no, váyanse allá pero no se vayan del local, por favor Pierrito, déjanos el micrófono por favor con estilo y todo muy bien, un aplauso nuevamente para nuestros dos talentos y bueno, y ahora ahora viene lo más esperado tenemos, vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra querida Elena Elena Montesinos que está cumpliendo 22 años es lo que dice ella nosotros le creemos es lo que digo, no es lo que es nosotros le creemos nosotros le creemos